La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Cips de Noticias, el reporte policíaco, prende tu televisor. Un ciclista falleció y otro más se debate entre la vida y la muerte al ser atropellados en el anillo periférico, justo a la altura del paso a desnivel hacia Tishkocop. Los hechos ocurrieron cuando los ciclistas transitaban por el carril exterior del anillo periférico, ahí a la altura del paso a desnivel a Tishkocop, cuando fueron colisionados por un automóvil. En el lugar falleció uno de los ciclistas y el otro tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad para recibir una atención médica más especializada debido a que su estado de salud era grave. El conductor del automóvil con placa ZAN 6348 huyó del lugar de los hechos, dejando este panorama donde desafortunadamente un ciclista perdió la vida. Para SN Policíaco, Fátima Ramírez. Se registra un accidente en la calle 33 por 56 de la colonia Francisco y Madero, aquí en Progreso. Esto cuando este motociclista que usted está observando, que le están dando en estos momentos los primeros auxilios por parte de elementos de la Cruz Roja Mexicana, pues termina atropellado por una camioneta, el cual era conducida por Enrique Gutiérrez, de aproximadamente 74 años de edad, quien conducía la camioneta con placas YZA4301, cuando se pasó su señal de alto y termina impactando al motociclista, el cual pues tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja ante esta situación, ya que quedó pues tendido sobre el pavimento con heridas en la cara y posible fractura del brazo izquierdo. Esta persona iba a bordo de su motocicleta cuando llegara al cruce de la calle 33 por 56, termina siendo atropellado en una camioneta, dejándole pues estas afectaciones, las cuales van a tener que ser analizadas en un hospital de ese municipio de Progreso, para que pueda recibir una atención más especializada. La persona, el motociclista, este motociclista responde al nombre de Jeremías Karam y pues por fortuna no le ha costado la vida, solamente son lesiones, como ya mencionábamos, heridas en la cara y posible fractura del brazo izquierdo, por lo que ya está haciendo en estos momentos, pues revisado por estos paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, que llegaron hasta este punto cuando recibieron el llamado de auxilio para este motociclista, que fue atropellado en un cruce aquí en Progreso, donde ahí estamos observando, pues ya le están realizando las revisiones a esta persona, a este hombre que fue atropellado por una camioneta, cuando se encontró en la calle 33 por 56 de la colonia Francisco y Madero. Por fortuna solamente son las lesiones menores y no hay mayores complicaciones para este motociclista, de nueva cuenta, es atropellado en un punto de la ciudad. Para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Fátima Ramírez. Fátima Ramírez. Fátima Ramírez.